Oye mami, esto es pa' ti Ya que según tú, tú no me extrañas Pero vives creando cuentas falsas para brechar Estuve recordando las veces que te hice mía Y cuando llegaba de sorpresa a tu casa y sonreías Amor como el mío, no vas a encontrarlo en ninguna parte Porque en el cajillo que siempre te daba nadie sabrá darte Apuesto que todavía cruzo por tu pensamiento Y también extrañas las veces que recorría todo tu cuerpo Tú sabes muy bien que yo traté de hacerte feliz todo el tiempo Pero ahora me toca solamente quedarme como un recuerdo con ojos Y vas a llorar como yo lloré Vas a recordar la primera vez que te besé Sabes que yo fui, yo fui el primero El cual te enseñó lo que es el amor verdadero Y vas a llorar como yo lloré Vas a recordar la primera vez que te besé Sabes que yo fui, yo fui el primero El cual te enseñó lo que es el amor verdadero No vayas a pensarlo Que yo no me acuerdo Soy el mismo mami Podré comprarle jifeta Mudarle en un apartamento Pero tu debilidad soy yo Apuesto dices que me odias a toda la piel Pero te conozco y que nota que te mueres por verme Amor como el mío no vas a encontrarlo en ninguna parte Porque el cajito que nunca te daba la diez a la tarde Y vas a llorar como yo lloré Vas a recordar la primera vez que te besé Sabes que yo fui, yo fui el primero El cual te enseñó lo que es el amor verdadero Y vas a llorar como yo lloré Vas a recordar la primera vez que te besé Parece que yo fui, yo fui el primero El cual te enseñó lo que es el amor verdadero No vayas a pensarlo Que yo no me acuerdo Y esas caricias eran de balde, batita Dile que su debilidad soy yo A la vacuna This is my money baby, it's the new wave, it's the new era This is my money baby, it's the new wave, it's the new wave